Te escuchamos porque nos importa lo que pensás, sentís y propones. Sabemos que una provincia crece con el aporte de todos. Por eso construimos espacios para que tengas voz propia. Parlamento Juvenil Pampeano. Aprender a gobernar, foros juveniles, consejo provincial de niñez y adolescencia son acciones concretas donde se debate en forma democrática y participativa. Allí los jóvenes de toda la geografía pampeana aportan con su mirada crítica y solidaria soluciones a problemas del conjunto. Dialogan, debaten, discuten, crean vínculos, amistades, construyen su presente y su futuro. Te escuchamos porque nos importás. Ministerio de Desarrollo Social. Gobierno de La Pampa.